Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la ciudad de Yanquihue con este hermoso lago de fondo y este bello día para presentarles nuestra nueva clase GLE. ¿Le gustaría acompañarme? El nuevo GLE cuenta con un amplio y sofisticado habitáculo, además de las últimas tecnologías e innovaciones. Aquí podemos destacar el nuevo sistema multimedia denominado MBUX o en español Experiencia de Usuario Mercedes-Benz. Además cuenta con el equipamiento de seguridad de última generación del mercado. Sin duda que este todoterreno es capaz de brindarnos una experiencia de viaje familiar inolvidable, ya que es capaz de combinar conectividad y confort necesario para todos los terrenos que este 4x4 quiera afrontar. La GLE 400 Diesel pertenece a la cuarta generación del modelo con un motor de 3.000 centímetros cúbicos y 6 cilindros en línea. Se convierte en el motor megapotente de las versiones Diesel de Mercedes-Benz. Tiene transmisión automática de 9 velocidades denominada G-Tronic, lo que le da mayor suavidad de marcha haciendo que los cambios sean casi imperceptibles. Esto también permite que se reduzca el consumo de combustible. La tracción, denominada 4Matic, es permanente y variable, depende de la irregularidad del suelo, el comportamiento que ésta tenga y cómo reparta la tracción en las cuatro ruedas. El diseño del nuevo GLE puede expresarse en una sola fase, lujo, moderno en carretera y fuera de ella. La máscara frontal transmite prestancia y vigor. Esto se debe a la rejilla de protección del radiador, la cual consta de dos franjas laterales y una amplia parrilla hexagonal. El diseño específico de los focos hace aún más llamativa su presencia, tanto de día como de noche. Las grandes ruedas, en formato de 19 o 20 pulgadas, se encuentran con llamativos y variados revestimientos. Estos elementos, junto con las elevadas barras longitudinales para el techo, que vienen de serie, se hacen referencia al robusto carácter SUV de este modelo. La GLE también presenta una figura atlética en la vista trasera, subrayando a primera vista la anchura del vehículo y crea un inconfundible diseño nocturno con los bloques iluminados característicos de los SUVs de Mercedes-Benz. Con respecto a su antecesor, les puedo comentar que la distancia entre ejes aumentó en 8 centímetros, lo que permite mayor confort entregando mayor espacio a las plazas traseras. El techo corredizo panorámico también tuvo un aumento en aproximadamente un 20 a un 25%. El interior del nuevo GLE resulta de la bipolaridad entre la elegante estética de un sedán de lujo Mercedes-Benz y los detalles robustos y avanzados de un SUV. El bloque central de al costado del puesto de conducción es la unidad del cuadro de instrumentos de estilo elegante y deportivo. La consola central alta y voluminosa contrasta con la ligereza del cuadro de instrumentos que aparece suspendido en el habitáculo. Ahora, Pamela Vega, ejecutiva de ventas de automóviles de CAUFAN Osorno, nos contará todo acerca del interior del nuevo GLE 400 Diesel. Quiero contar que el volante del GLE es completamente nuevo. Trae dos botones Touch Control para manipular ambas pantallas. Por ejemplo, con el botón de acá yo puedo acceder o cambiar la información que tengo en esta pantalla y dejar en un modo deportivo. Además, incluye acá el botón de la velocidad crucero y el limitador de velocidad. En el costado derecho del volante tenemos el botón Touch Control para poder cambiar o tomar otras opciones de menú de la pantalla. Además, la pantalla es táctil. Si se fijan, pueden mover o buscar la opción que necesitan solo con la mano. O tenemos también el Touch Control en la consola central. Este modelo incorpora MBUX, que es la nueva generación en telemática o en sistema de entretenimiento. Yo puedo darle comandos por voz al vehículo. Por ejemplo, Mercedes. Sí. Tengo frío. Temperatura regulada a 18 grados. O podemos darle otro tipo de comandos. Mercedes. Sí. Luz ambiente color azul. Estoy cambiando el color. Podemos darle comandos también para la navegación, cambiar la música de la radio, etc. En la consola central se encuentra este botón para poder subir el tren de rodaje. Ya sea que necesitas una conducción más confortable, lo elevas o lo bajas si tu conducción o el tren necesita una forma, un modo más deportivo. Encontramos aquí el botón Dynamic Select. Con este botón cambiamos los modos de conducción del vehículo. Tenemos Sport, Comfort, un modo económico y también se encuentra el modo Off-Road. Esta versión de GLE viene equipada con cámara de 360, donde puedes ver el vehículo en todo su entorno. Esto te permite estacionar de forma más segura. El nuevo Mercedes Benz GLE trae airbags frontales y laterales para conductor y acompañante. También posee airbags de cortina en todas las ventanillas y airbags de rodilla para el conductor. Tiene 9 airbags de serie en todas sus versiones. Viene equipado con un paquete Keyless Go de apertura, lo que permite abrir el vehículo con la llave en el bolsillo. También trae Hand Free Access para poder abrir la maleta con total comodidad si tengo las manos ocupadas. El volumen del maletero es de 630 litros. Cuentan con sistema de seguridad activa y asistencia a la conducción, que consiste en frenado de forma autónoma, cuando detecta un peligro de colisión en atochamientos o por proximidad con el automóvil que lo antecede. Gracias al asistente de frenado, es capaz de detectar peatones y ciclistas que cruzan cerca del vehículo. Además del sistema de control activo de ángulo muerto en las versiones GLE 400 Diesel y GLE 450. Respecto a la seguridad, les puedo contar que viene equipado con Distronic, un sistema de asistencia a la conducción que te permite fijar la velocidad deseada, manteniendo la distancia con el vehículo que te antecede. Si el vehículo disminuye la velocidad, el GLE también lo hace. Cuenta con una cámara de 360 grados, lo que me permite tener una visión completa de todo el entorno del vehículo para así estacionar de forma más segura. También cuenta con un sistema de estacionamiento autónomo denominado Parktronic. Para activar el Parktronic, debo llevar una velocidad no superior a 30 km por hora. Presiono el botón de la consola central para que busque estacionamiento. Cuando detecta, me aparecerá una P de Parking. Coloco reversa y suelto los pedales y el volante para que se estacione. Esperamos que les haya gustado el video del nuevo GLE. Ahora los dejamos con nuestros expertos en la ronda de preguntas y la trivia para ganarse un premio especial.